Para la técnica E12, el material para ser cortado puede provenir tanto de una pieza fijada como de una pieza en fresco. Lo importante es que esté bien fría antes del corte. Nosotros en la demostración vamos a utilizar material en fresco, pero igualmente fijado también vale. Si el material está fijado, pues como siempre, lo ideal es que esté fijado mediante perfusión y mediante una disolución de formaldehído, al 5% aproximadamente. También se puede utilizar un órgano que haya sido fijado por inmersión. Si queremos resaltar los vasos sanguíneos en los cortes de E12, tendremos que hacer una inyección de los vasos mediante polímeros. Los polímeros que se pueden utilizar, los recomendados, son una inyección con silicona mediante este producto, se puede hacer una inyección de las arterias en rojo o en azul para las venas, o también se puede hacer una inyección con epoxi, que tendrá otra consistencia, pero que es igualmente válida para los cortes de E12. Para la técnica E12 debemos obtener secciones de un grosor de 3 milímetros, 4 como máximo. Y para eso se utiliza esta sierra de banda, una sierra típica también de chuletas y demás, de carnicería, donde podemos ajustar el grosor con gran precisión. Se utiliza, en nuestro caso, nitrógeno líquido que vamos impregnando para mantener fría la banda de separación o la banda de freno de los cortes y lo más importante es que la pieza que vamos a cortar esté totalmente congelada, muy fría. Normalmente la tenemos en menos 20 grados durante una semana y después se pasa a menos 70. Esta pieza ha estado casi dos semanas a menos 70 grados. Durante el corte habrá que mantener el frío con el contacto con el nitrógeno líquido. Una vez tengamos ya los cortes, se van a coger inmediatamente, a medida que salen, y se van a depositar en un baño de acetona en frío. Este baño de acetona en frío lo mantenemos, aparte de que viene desde el congelador, lo mantenemos con frigorines que están aquí abajo. Vamos a cortar, entonces. Tenemos la medida del grosor con una de las brocas. Es un método bueno para calibrar grosor, de tal forma que el número de brocas nos va a decir el grosor que tenemos. Aquí está un poquito más gordo, más fino que lo que conviene ajustarlo. A tres, cuatro... Aquí. Procedemos a cortar con cuidado. No hay que ir demasiado rápido. Y intentamos coger el corte desde el principio para evitar que se nos pegue a la pieza, ya que al estar tan frío puede quedarse pegado. Como vemos, el corte mantiene muchas estrías y mucho polvo de la sierra, que deberemos inmediatamente ir lavando. Tenemos otro corte, lo ponemos en la rejilla y, como estamos viendo, la cantidad de polvo que deja la sierra es muy abundante. De ahí la necesidad de lavarlo bien y con un cepillado suave, como veremos a continuación. Después de cortar con la sierra la pieza y obtener los cortes, es necesario limpiar todo el polvo de corte que ha dejado la sierra, esas estrías, que debemos retirar con diferentes posibilidades. Una es realizar una retirada con bisturí, con mucho cuidado. Vemos cómo se puede ir quitando parte de todo ese polvo que queda adherido durante el corte y habrá que ir con cuidado. Se mantiene siempre la acetona en frío. Otra posibilidad es utilizar una brocha que también nos va a ayudar manteniendo el corte en inmersión. Pues vamos quitando, como se ve, es muy efectivo este método, para quitar todo ese polvo y dejar el corte perfectamente limpio. Una posibilidad todavía mejor es la utilización de una bomba peristáltica como esta, en la cual tenemos un sistema circulante que se ha adaptado a uno de los extremos, una brocha como la anterior, como esta otra, que cortamos y perforamos. Y una vez está perforada, se adapta a la goma, a la manguera que viene de la bomba. De tal forma que podemos, a la vez que vamos limpiando, no sólo el efecto de arrastre que va a ejercer la propia brocha, sino además la circulación de la acetona que va a ayudar a que la limpieza sea todavía más efectiva. Este, digamos que es el método ideal para la limpieza. Lleva continua actuación de la brocha y de la propia acetona que va limpiando. El resultado tiene que ser un corte limpio, libre ya de todo este polvo, como estamos viendo, donde ya veamos con detalle toda la anatomía del corte con el contraste de estructuras. Una vez ya se han limpiado todos los cortes, debemos mantenerlos ya en una acetona limpia, donde no se vayan a volver a adherir estos restos de polvo, para lo cual los pasamos a un baño de acetona limpio y los vamos acumulando sucesivamente. Limpiaríamos otro más. Está frío y conviene protegerse también del exceso de frío, si hace falta con un doble guante o con un guante especial. Es muy importante este paso porque si no todos estos restos de polvo del corte van a quedar adheridos finalmente en la pieza. Estamos viendo como este corte está también ya limpio y lo vamos también a pasar al baño limpio de acetona. Finalmente, cuando ya tenemos un número de cortes, podemos decir como de 5 a 8 cortes, aquí hemos dejado solo 2 para muestra, podemos ya empaquetarlos, manteniendolos con una cuerda que podemos atar y hacer como un pequeño paquete, que nos permitirá posteriormente manejarlos de manera cómoda, no corte a corte, sino en paquetes de 7 a 8 o 10, como consideremos, para los cambios de acetona que hagamos durante la fase de deshidratación. Tenemos aquí un paquete de 2, pero podemos hacer un paquete más gordo y posteriormente para los cambios será mucho más cómodo de manejar. Una consideración a tener en cuenta durante todo este tiempo de lavado es que debe de realizarse en un sitio donde haya una extracción de los vapores de acetona efectiva. Debe de realizarse recomendado bajo una campana de extracción. Nosotros hemos grabado el vídeo aquí en condiciones diferentes simplemente para poder hacer mejor la demostración, pero no es lo recomendable. Gracias.